¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva previa. Mañana jugamos contra el Cádiz, 4 y cuarto de la tarde en el Nuevo Mirandilla, o como me gusta llamarlo, en el Ramón de Carranza. Una nueva jornada de liga que toca reponerse del varapalo del miércoles. Una nueva jornada de liga, como os he leído a algunos de vosotros y que me lo habéis escrito varios, yo el miércoles por la noche, jueves por la mañana, o sea, si ayer por la mañana, estaba diciéndome a mí mismo que no iba a sufrir, que me iba a tomar el partido con tranquilidad, que me iba a sentar en el sofá, incluso que lo iba a ver puramente por trabajo, pero no, estos, me vais a perdonar, cabronazos, ya han vuelto a hacer que me ilusione, ¿vale? Ya han vuelto a hacer que me corra el gusanillo de que mañana hay partido, de que mañana juega el Atleti, de que hoy hay previa y de todo el rollo, ¿vale? Con lo cual mañana, esta noche también hay charlita en la plataforma morada, ¿vale? Tenéis el link en la descripción y por aquí arriba la rueda de prensa de Simeone. Cuidado con la rueda de prensa de Simeone que ha hecho hoy, ¿eh? Cuidado con la rueda de prensa que ha hecho hoy. Competición distinta, probablemente mismo equipo, tarda no sé cuántos días en asumir que la has cagado, pero ahora mismo no hay tiempo para lamentarse, ¿vale? No hay tiempo para lamentarse. Estamos terceros en Liga, a cinco puntos del Barça y a ocho del Madrid, Madrid y, bueno, el Cádiz que va penúltimo con siete puntos, que viene de muchos empates y una derrota, que no ha ganado, sí, ha ganado, solo ha ganado un partido, ha empatado cuatro y ha perdido seis. El Atlético-Madrid, siete partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. La cosa es, tienen que cambiar el chip, tienen que dar el 200%, darle una alegría a la afición, nos lo merecemos y también subirle la moral al equipo. La rueda de prensa Simeone se ha encargado de mandar mensajes a varios futbolistas de decir que realmente el grupo está con ganas de seguir y sobre todo en la Liga y eso quiero verlo yo, me gustaría ver un equipo, bueno, pues que sale a ganar, sale a dar un puestazo sobre la mesa y a decir, lo del otro día fue un error, la cagamos, pero nosotros somos este equipo. Y tú dirás, no, claro, pero es que no es lo mismo el Eberkusen que el Cádiz. Gente, el Eberkusen iba penúltimo también, o el 15 o el 16, algo así, en la Bundesliga. Vale, y la Bundesliga es una liga más fronjita que la Liga Española, con lo cual sí que lo podemos asemejar, vale, sí que lo podemos asemejar, lo que pasa es que la Champions, pues ya sabéis la motivación que trae. Por suerte, como hay viaje de por medio y hoy se han portado bien, el Atlético ha sacado la convocatoria para el partido que es la siguiente, Gervic, Oblak, Jiménez, Reguilón, Xavic, Reguilón, entra en la convocatoria, Sergio Reguilón entra en la convocatoria por primera vez, Xavic, Molina, Felipe, Vitzel, Mario, Hermoso, Reinildo, Sergio Díez, Condogbia de Pol, Saúl, Carrasco y Barrios y Joao Félix, Griezmann, Cuña, Correa y Morata. Una convocatoria, bueno, pues que entra Reguilón, Marcos Llorente, como os he dicho en el primer vídeo del día, ha entrenado con el equipo, pero no ha entrado la convocatoria, esperemos que para Porto Stacey, no para el siguiente partido, y bueno, pues Koke y Lemar que siguen recuperándose, pero yo creo que si no a mucho tardar se reincorporarán, perdón, a los entrenamientos y estarán ya disponibles para Diego Pablo Simeón. En el Cádiz ha hablado el entrenador, ¿vale? Y mirad lo que ha dicho, vamos a escucharle. Bueno, va un poco en esa línea, ¿no? El mensaje es que no podemos perder la valentía que hemos tenido en los últimos cuatro partidos antes de llegar al partido de Vallecas, ¿no? Valentía me refiero a estar elevados, a tener altura, a que mis laterales sean elevados, que cojan altura, a que la plota no nos queme, a tener diferentes opciones, estar escalonados, líneas de pase y ser atrevidos, ¿no? Yo creo que este equipo, hay dos cosas muy claras, ¿no? En fase defensiva tiene que ser fuerte, compacto. Tenemos un equipo con Atlético de Madrid que viene, que es un claro ejemplo de lo que nosotros intentamos potenciar o ejecutar en fase defensiva, pero luego tenemos que ser alegres en fase ofensiva, ¿no? Y lo que pase nos tenga que pasar siendo un poquito más nosotros, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, estar fuerte en esos dos aspectos. El otro día no lo estuvimos en ninguno y eso es una realidad y así nos fue, ¿no? Luego también hubieron ítems, situaciones que también nos hicieron como una expulsión de la primera parte, una segunda expulsión faltando 30 minutos, que es muy difícil poder apretar eso, pero que eso no oculta también, que es verdad que antes de esa primera expulsión ya el rayo había sido mejor que nosotros, pero yo creo que mañana es lo que digo, ¿no? Cada partido es un libro que a ver si cierran, ¿no? Ese libro lo hemos cerrado, lo hemos puesto en el lado donde tenemos que mejorar, tenemos que aprender y tenemos que sustanar cosas. Ya empezamos el libro Atlético de Madrid con mucha ilusión, con muchas ganas, con la idea otra vez de recuperar el formato que hemos estado, sobre todo en los últimos partidos en casa. Creo que nos da esa confianza y esa buena predisposición a que se vea otra vez un Cádiz parecido al que vimos en sus últimos tres partidos en casa, con Río la Fuerte como es el Atlético de Madrid, sabiendo, bueno, todas las fortalezas que tiene, pero intentaremos competir bien, y lo que tú has dicho, ¿no? Ser fuertes, sólidos defensivamente y tener ese atrevimiento barra altura en ofensivo. Pues un Cádiz que, como dice su entrenador, quiere ser sólido defensivamente y sobre todo un equipo atrevido. Hablando de equipo, el once que puede poner el liza Diego Pablo Simeone en el partido de mañana, no lo tengo absolutamente nada claro. Yo os voy a poner aquí el que creo que va a sacar y luego, pues si vosotros tenéis otra idea, pues lo hablamos, ¿vale? Lo hablamos. Pues creo que va a salir con Oblak en la portería. Pues creo que es Oblak, ¿vale? O sea, en fin, no creo que tenga mucho más que decir, ¿no? De Oblak. Es Oblak. Le metieron el otro día dos goles, pero hizo alguna parada salvadora, ¿vale? Por la derecha Molina, que viene a hacer para mí el mejor partido que ha hecho con el Atlético de Madrid hasta ahora, que es ese partido contra el Leverkusen de la semana pasada. Aquí tengo dudas, ¿vale? Tengo dudas, pero voy a poner... Pero, pero, pero voy a poner... Esto. Es que no lo sé, no sé cómo ha entrenado... Ha entrenado Savic, ni nada, porque no han dicho absolutamente nada a la prensa, así que Savic-Felipe, porque supongo que Hermoso no se fiará mucho después del mal partido que tiene Hermoso en el... Jiménez... En el partido contra el Leverkusen, ¿vale? No creo que se fíe de él, con lo cual, pues, Savic-Felipe, estando tocado, que al final era el problema que tenía, que estaba tocado, porque ayer no entrenó, tampoco con... Estuvo en el gimnasio y no entrenó con los suplentes, así que yo lo dejo así, ¿vale? Por aquí Reinildo. Ojalá pudiera poner Reinildo de central y Reguilón de lateral, no, tengo ganas de ver a Reguilón, lo asumo, lo asumo, tengo ganas de ver a Reguilón. Aquí Bitzel con Dogbia. Bueno, mira, voy a hacer otra cosa, voy a poner a Bitzel... Bitz... Bitzel... De Paul. Voy a poner Bitzel de Paul. Voy a poner Bitzel de Paul. ¿Vale? Y aquí... ¡Ay, no! Bueno, he borrado... He borrado... De verdad. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! En fin. ¡Madre mía! De verdad... De verdad soy... Soy de lo que no hay, ¿eh? Soy de lo que no hay. Ahora para tener una... Una... Una ficha solo tengo que eliminar 27. Soy de lo que no hay. Bueno, os voy explicando. ¿Por qué he puesto Bitzel de Paul? Porque a lo mejor yo no me había dado cuenta de que... De que Bitzel... Había jugado de central. No me acordaba yo de eso. Con lo cual... Eh... Podemos poner aquí Xavid Bitzel. ¿Vale? En vez de Felipe. Podemos poner aquí Xavid Bitzel. ¿Vale? Y aquí obviamente con Dovia. Obviamente que el otro día lo hizo... Lo hizo muy muy bien y acabo jugando de central. Imagínate, ¿no? En la banda derecha yo creo que va a jugar Correa. Eh... Vale. Pues es lo que hay. O Correa o Depol. Vamos a ponerle Correa o Depol. Vamos a poner Correa o Depol. Eh... Y por aquí, por la izquierda, pues... Carrasco. Eh... Carrasco viene a hacer un buen partido pero jugó todo el partido y Saúl sale de la segunda parte. Voy a poner... Yo creo que va... Voy a poner a Saúl. Yo creo que voy a poner a Saúl. Sale de la segunda parte. Carrasco jugó todo el partido. Voy a poner a Saúl, gente. Voy a poner a Saúl porque... Por pura... Por pura... Por puro pensamiento, eh. No es por nada en particular. O sea, creo que... Lógica. Mi lógica, ¿no? Me dice que... Que Saúl debe ser... O que va a ser titular, ¿no? El señor defensivo Saúl. Arriba. Y Redman. Que está acumulando muchos minutos. Voy a poner a Joao Félix. Sí, voy a poner a Joao Félix. Griezmann-Joao. Mañana nos puede sorprender Simeone. Morata. Mañana nos puede sorprender Simeone. Con Joao Félix de titular. Así que este sería más o menos mi... Mi once para... Para el partido de mañana. Lo dicho, nos vemos esta noche en la plaza por la morada. Y a unas malas. Mañana por la mañana. A primerísima hora. Estará disponible la charlita que tengamos también esta noche, ¿vale? Like, suscripción, activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.